Una estrella, la más hermosa del cielo, donde viva la paz, que brille en el mundo entero, para que no existan guerras, ni hambre, ni pobreza, que no haya soledad en Navidad. Sí, vuela, vuela, esa estrella, que hace años nos llevó a saber, vuela, 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 esa estrella, que nos dice que es por la Navidad, a qué portas llevaremos, lleno de buenos deseos, alzaremos nuestra voz con este canto sincero, para mi mano con mano, corazón con corazón. ¡Ganzaremos la alegría de Navidad! ¡Sí! Quiero creer que un punto mejor es posible, que nadie se suelva en esta Navidad. No quiero la paz del mundo, aunque sea mucho Navidad llena, ¿eh? Abrazos superfuertes, felicidad y esperanza, llena de imaginación, y sobre todo, ¡llena, llena de amor! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!